esta es la verdad que nadie se atreve a contar así es como han dormido a la humanidad desde hace milenios voy a explicártelo hoy y además lo vamos a comprender a través de la parte más física de nuestra existencia pero también a través de la parte más energética nosotros somos diferentes cuerpos el cuerpo físico y los cuerpos sutiles mental emocional energético hoy vas a comprender en esta masterclass que te regalo de todo corazón cómo han dormido a la humanidad cómo lo siguen haciendo estas entidades que no vemos pero que sabemos que están ahí presentes al acecho colaborando con élites humanas para mantener al ser humano enfermo en baja frecuencia débil vulnerable dependiente victimista si conocemos al enemigo si lo exponemos y después nos enfocamos en nuestro empoderamiento personal y en hacer lo que tenemos que hacer para elevar nuestra conciencia y conectar con la conciencia expandida nosotros vamos a desmontar este sistema corrupto pero primero vamos a comprender cómo lo hacen y eso es lo que voy a explicarte en este vídeo te recomiendo que te quedes hasta el final porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo mi nombre es luis garre estoy inspirando a cientos de miles de personas cada día a través de mis redes sociales pero también a través de mis cursos libros formaciones mentorías es mi dedicación es lo que más amo hacer y lo comparto cada día es una dedicación que se puede denominar propósito de vida por cierto tienes disponibilidad para entrar en las plazas de las dos mentorías que iniciamos en el mes de enero la del ikigai encuentra y vive de tu propósito de vida y la de la desparasitación multidimensional ya sabes que en esta última vamos a trabajar la parte física psíquica emocional y energética para desparasitarnos completamente y vivir la vida plena que merecemos y que vamos a vivir juntos tienes toda la información debajo ahora ya entramos en materia y te explico cómo han dormido a la humanidad porque es complejo a veces entender el engranaje que estas entidades y estas élites humanas llevan a cabo en lo que conocemos como sistema social económico político religioso y científico bueno vivimos en un mundo físico denso tenemos un cuerpo físico es un avatar es un contenedor donde está nuestra chispa divina de forma temporal tiene un principio y un final lo que se denomina la muerte física simplemente es dejar este envoltorio y continuar con nuestra verdadera esencia en otros planos dimensiones en otras aventuras seguramente de la existencia en el multiverso existen diferentes dimensiones igual que planetas que son físicos pero también hay planetas etéricos no físicos esto es algo complejo de entender para nosotros pero sabemos que existe sabemos que son reales ahora que te quiero explicar hoy en este lugar que llamamos matriz que llamamos sistema de control que está dominado por lo que conocemos como los arcontes que son esas entidades que quieren nuestra energía como han dormido a la humanidad bueno pues la han dormido de diferentes formas pero sobre todo a través del control neural es decir a través del control de nuestra mente generando lo que se denomina un campo obsesor que es lo que les ocurre a tantas y tantas personas que viven presas del miedo de la enfermedad de la propia muerte física de las guerras de las crisis tanto económicas como de salud de no tener trabajo de la subida de precios y no tener dinero para cubrir las necesidades básicas de todos los eventos artificiales que generan una y otra vez estas élites para mantener al ser humano en estados de baja frecuencia y así poder extraer la energía que es el alimento de estas entidades que colaboran con las élites humanas porque hay crisis hay hambruna hay pobreza hay violencia todavía en este mundo lo sabemos estamos en un plano físico pero también a nivel mental emocional nos atacan nos atacan desde todas las formas y planos posibles la culpa el miedo que ya sabes que es la programación estrella de las religiones también de los medios de comunicación que siempre culpan al ser humano de todo lo malo que ocurre en este planeta pero de lo que se trata es de mantenernos en esos campos obsesores a través de la herramienta del miedo y también a través de la herramienta del dinero que sabes que es la herramienta de control estrella en esta matriz por eso siempre os digo que hay que aprender a dominar el juego del dinero para vivir lo más libres posibles en este mundo todos de alguna forma estamos interconectados a lo que se denomina inconsciente colectivo es una especie de egregor una suma de pensamientos una mente colmena que está principalmente negativizada y ese egregor ese inconsciente colectivo es la suma de todos los pensamientos de los seres humanos en un ser humano que está mirando televisión que está conectado a las frecuencias de la matriz estoy convencido que un 80 o un 90 por ciento de todos sus pensamientos diarios son negativos están basados en esa misma frecuencia cree que no puede mejorar su vida que depende de cosas esterna factores dioses religiones políticos lo que quiera que sea el principio de autoridad que se implantó en este planeta para hacer creer al ser humano que no podía valerse por sí mismo que tenía que seguir las pautas de esas autoridades o de esos dioses o de esos gobernantes y ahí es donde se mantienen la mayoría de las personas conectadas a la mente negativizada en la que viven tantas y tantas personas hoy sabemos que ese miedo esa culpa ese sufrimiento también nos lo llevamos a otros planos sutiles por eso hay tantas personas que cuando van a dormir sienten que no descansan que tienen auténticas pesadillas que se despiertan continuamente el insomnio que tantas personas sufren que luego recurren a medicación del sistema y que sabes que no funciona que lo único que hace es convertir a más personas en adictas y dependientes de esa medicación que va buscando la enfermedad crónica tantos problemas de salud mental que hay en este mundo luego llega la tecnología que también es una frecuencia de la matriz y de ahí nuestro campo obsesor se conecta a ese gregor inconsciente a través de las pantallas la televisión redes como internet todo lo que vemos a nivel de redes sociales el teléfono móvil y así es como comienza también lo que denominamos la parasitación energética por entidades oscuras cuando tú te conectas a los campos obsesores del miedo de la culpa de la frecuencia de la matriz tú ya estás conectado a esas entidades y te están parasitando porque las entidades necesitan que tú vibres muy bajo que tú no creas en ti que tú vivas una vida de supervivencia así es como estas entidades se pueden adherir a tu campo energético y te pueden extraer la energía vital vivimos en un mundo donde la incertidumbre física en el sistema social económico político sabemos que es continua los problemas los eventos las guerras muchas veces las deudas en las que nosotros nos metemos por vivir por encima de nuestras posibilidades por seguir lo que dice el sistema lo que propone el sistema como el éxito por alimentar el ego tantas y tantas personas que caen en las deudas bancarias los problemas con los hijos las familias desestructuradas porque tienen que trabajar ambos porque no tienen tiempo de calidad porque luego no pueden educar correctamente a esos hijos que no han tenido las figuras en los momentos necesarios del padre de la madre y que luego ya son personas también que caen en auténticos desequilibrios en adicciones en relaciones tóxicas en todo lo que es la frecuencia de la matriz de control esa es la parasitación a nivel mental pero en este mundo hay problemas a nivel físico y a nivel energético los problemas a nivel físico ya te los estoy explicando dentro de lo que es la sociedad y dentro de lo que es el sistema pero qué hacen estas entidades y estos colaboradores las élites contra la humanidad pues lo que tratan de hacer continuamente es contaminar los alimentos contaminar el aire contaminar con ondas electromagnéticas todo lo que son los ambientes con lo que ya sabéis y no podemos hablar de manera explícita porque ya hay problemas con las plataformas si nos metemos a hablar de todos estos temas tan sensibles a nivel de salud pero la contaminación electromagnética es algo que evidentemente perjudica al avatar al cuerpo al campo electromagnético del ser humano luego tenemos los malos hábitos que siguen tantas y tantas personas queriendo escapar de una vida que no les gusta y cayendo en el ciclo dopamínico de las drogas de las adicciones de la comida basura del alcohol del azúcar del gluten de los metales pesados que están también presentes en tantos alimentos de los hábitos sedentarios que siguen tantas personas problemas físicos todos estos pero también problemas a nivel espiritual guerra entre oscuridad y luz que llevamos mucho tiempo donde nosotros estamos en medio de esa de esa guerra como es arriba es abajo igual que hay guerras aquí en el plano material seguro que las hay en los planos espirituales y ahí es donde también tenemos problemas dificultades para comprender la naturaleza de la realidad no todo es físico o psíquico es una mezcla de todo esto es lo que hoy tiene que quedarte claro en cuanto a lo que nosotros somos ahora mismo estamos en un cuerpo material denso que tenemos que cuidar y que tenemos que proteger de tantos contaminantes y de tanta parasitación que hay presente en el medio ambiente pero también lo tenemos que proteger a nivel energético todo es importante por eso cuando hacemos un detox físico también es importante que lo unamos a un detox psíquico porque los parásitos físicos que están en nuestro cuerpo colaboran con los parásitos energéticos para bajar la frecuencia y para mantenernos en esos estados de debilidad permanente muchas personas que experimentan ansiedad por deficiencias a nivel hormonal muchas veces porque no saben subir su frecuencia no saben cambiar su mentalidad no saben salir de la programación de los pensamientos repetitivos es una unión física y mental por eso es tan importante que cuidemos el cuerpo físico reequilibrando de alimentos nutrientes vitaminas minerales para que todo esté en equilibrio para que vivamos a través de un entorno alcalino oxigenado por eso tan importante también trabajar el ayuno intermitente comer comida alcalina eliminar todo lo procesado el gluten el azúcar todas las harinas y también a nivel energético trabajar dentro de lo que son las visualizaciones las meditación las meditaciones la conexión con la naturaleza salir fuera de las ciudades que sabemos que están tan contaminadas en definitiva es un equilibrio mental y energético que tenemos que llevar a cabo para salir de esos campos obsesores de la ira de la rabia de la frustración que viven tantas y tantas personas cuando tú limpias y desintoxicas tu cuerpo físico empiezas a notar los beneficios en tu en tu cuerpo psíquico a nivel mental emocional empiezas a pensar con mayor claridad yo cuando dejé todo lo que son los procesados el azúcar y todo lo que tomaba hace ya muchos años lo primero que noté fue el aumento de esa claridad mental que es tan importante para vivir en la matriz y para protegernos y defendernos de todos los peligros que hay aquí tenemos que trabajar en la alimentación saludable tomar los aminoácidos esenciales los super alimentos que hoy tenemos y ya conocemos tratar de evitar comprar alimentos en las grandes superficies alimenticias grandes industrias de la alimentación que no piensan precisamente en la salud cuando llevan a cabo sus negocios por eso tenemos que cuidar mucho los alimentos que tomamos una buena suplementación equilibrada en cuanto a alimentación en cuanto a hábitos de vida más el trabajo energético espiritual que tenemos que hacer todos cada día para mantenernos en ese equilibrio es lo que nos va a elevar la frecuencia y tantas y tantas personas con deficiencias a nivel neurológico a nivel bioquímico que lo vemos hoy en día por falta de información y por falta de responsabilidad a la hora de 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 aprender y de hacerte responsable de tu salud es hora de que cada uno de nosotros sepamos lo que tenemos que hacer y dejemos de esperar que nadie nos diga lo que tenemos que hacer porque hay muchísima manipulación y porque prima por encima de todo el negocio del dinero antes que el negocio de la salud así que lo que es de la tierra tiene que quedar en la tierra y lo que es del espíritu en el espíritu es decir cuidemos el cuerpo físico cuidemos el cuerpo mental emocional cuidemos el cuerpo energético y esto es lo que trabajo en profundidad en la mentoría intensiva de dos meses que comenzamos en el mes de enero que tiene por título desparasitación multidimensional de todos tus cuerpos porque ahí es donde te enseño de manera profunda a trabajar y a desintoxicar tu cuerpo físico tu cuerpo mental emocional energético y todo lo que somos a nivel multidimensional nosotros los seres humanos tenemos que aprender a vivir cada vez más limpios de tóxicos y de metales pesados sobre todo que es lo que más nos está perjudicando a nivel espiritual y por supuesto a salir de todos los focos de información de la matriz de control eso es muy importante si unimos y entendemos que todo es holístico que todo es integral y que tenemos que trabajar desde todos los cuerpos tu vida cambia completamente te lo puedo asegurar porque a mí me ha pasado porque yo lo he vivido tengo esos resultados de los que hoy puedo hablar comprendo perfectamente cuando estaba en todas las trampas que pone este sistema y ahora que ya no estoy sumido en todos esos hábitos y en todas esas trampas te aseguro que se potencia lo que nosotros somos en realidad que es ese poder capaz de crear realidad propia capaz de vivir una vida totalmente energética saludable armónica con grandes relaciones con prosperidad con abundancia a través de un propósito de vida y una vez que logré todo esto me dije a mí mismo ahora es momento de enseñarlo de transmitirlo de que las personas que también quieran superar todas esas dificultades y vivir su mejor vida también conozcan cómo se hace cuál es la mentalidad cuáles son los hábitos cuál es el plan cuál es la estrategia y de ahí mis dos mentorías la del ikigai encuentra y vive de tu propósito de vida y la desparasitación multidimensional ahora puedes entrar tienes las plazas abiertas toda la información está debajo yo te voy a dejar allí la información para que la puedas revisar y por supuesto voy a seguir cada día dando lo mejor de mí a través de este tipo de vídeos también me puedes encontrar en los libros la saga de la disidencia de los despiertos que está en mi página web o en los cursos en línea que también están disponibles y que puedes iniciar desde este mismo momento yo te recomiendo que vayas entrenando tu mente a través de los libros y los cursos y luego en enero comenzamos la mentoría de dos meses intensivos para el gran cambio el mejor cambio me atrevo a decir que vas a experimentar en tu vida porque todo depende de tu manera en la que percibes el mundo de tu sistema de creencias si tú cambias tu forma de percibir la realidad vas a ver cómo tu realidad cambia porque nosotros somos creadores pero necesitamos el sistema de creencias adecuado la mentalidad correcta y eso es lo que trabajamos en profundidad en las mentorías nos vemos allí nos vemos mañana en otro vídeo me gustaría saber en los comentarios que te ha parecido toda esta información yo leo todos los comentarios así que comenta dale like suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo y nos vemos mañana mi alma saluda a tu alma